¡Largaron el premio Acertame! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por dentro del 3. Nelly Malú estira pequeña ventaja sobre el 9. Cachavacha Leona que va decididamente en busca la vanguardia, viene dominando. En la tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 6, Makana Ray. En la cuarta ubicación abierta el 8, Vasca Revoltosa. Por dentro el 2, Glam Rock. Pasan ya la señal de marcatoria de los 1000 metros. Como puntera el 9, Cachavacha Leona enseña el camino a varios cuerpos de ventaja sobre el 3. Nelly Malú. Al pescuezo abierta lo viene haciendo el 6, Makana Ray. En la cuarta ubicación por el centro de la pista el 8, Vasca Revoltosa. Por dentro el 2, Glam Rock. A varios cuerpos lo viene haciendo el 7, Señora de Porcel. Enfritan la señal de los 600. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera el 9. Cachavacha Leona marca el camino en su busca. Atropeza por dentro el 6, Makana Ray. Desde el fondo lo viene haciendo en larga carga el 2, Glam Rock. Descuentan los últimos 400 metros para el disco. Y va a haber lucha de la volantilidad. Pasa a comandar la carrera el 2, Glam Rock. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 6. Makana Ray en larga carga por el centro de la pista. Viene atropellando el 8, Vasca Revoltosa. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Arrigo el látigo, el 2. Glam Rock domina. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 6 y el 8. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. El 2 enseña el camino con ventaja. Sobre el 8, por dentro el 6, pocos metros. Se impone el 2. Glam Rock con ventaja sobre el 7. Sobre el 8, Vasca Revoltosa. La tercera ubicación para el 6. Makana Ray. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el disco.